En términos generales, LG enfoca mucho sus desarrollos en nuevos productos, en el diseño, la practicidad, lo inteligente que es el producto para ayudar al ama de casa y siempre está dando un aporte en términos de diseño y de tecnología. Estamos integrando un panel táctil totalmente iluminado LED, una tapa en vidrio templado con caída suave para que no nos vayamos a tener algún accidente en la casa, también es un vidrio de alta resistencia para que resista hasta 150 kilogramos, el ama de casa acostumbra a poner cosas pesadas o cargas de ropa aquí encima. Una lavadora convencional solamente mueve el pulsador y lo mueve a una sola velocidad cuando está lavando las prendas, por eso a veces se sobretrabaja sobre prendas que no tienen la necesidad de tener un trabajo tan agresivo, que enreda muy fuertemente la ropa y cuando la vamos a sacar podemos dañar nuestras prendas. Entonces, cada programa de lavado tenemos programa delicado donde podemos lavar prendas como seda, lana, este es el movimiento de wafers, que es un movimiento de cascada que cae fuertemente sobre las prendas sin necesidad de generar un roce agresivo contra la tinta. Este producto, el producto carga frontal, es un producto extremadamente ahorrador, como no se tiene que llenar y tampoco tiene una carga fuerte de agua, sino simplemente las prendas girando, consume un 50% menos de agua y energía comparado con una lavadora a carga superior. Entonces, pensando eso, ¿cómo podríamos ofrecer más beneficio en la categoría de refrigeración? Nosotros logramos tener un diseño especial que es único de LG, es puerta en puerta, es decir, tiene doble puerta, porque cuando se abre la parte de refrigerador, se pierde casi mitad de aire frío. Tiene un motor, compresor especial que se llama compresor lineal, que es también único de LG, tiene un movimiento diferente por eliminar las partes importantes como fricciones de motor. Entonces, con eso ofrece ahorro de energía, una temperatura óptima y menos ruido y tiene máxima durabilidad dando 10 años de garantía en el compresor. También podemos pensar cuando todas las manos están ocupadas, tiene vaso o un plato, se puede abrir así. Bueno, acá tenemos nuestro horno solar, que nuestro horno solar es más que un horno, porque es el horno que a ti te permite tener un horno a microondas, un dorador y el horno a convección en uno solo. Ahorrando tiempo y ahorrando energía, porque tiene un filamento de carbón que te da todos los alimentos que cocines acá y que lo pongas a funcionar con el filamento de carbón, te da un sabor a la brasa. Entonces, este te va a permitir tener alimentos más crujientes por fuera y jugosos por dentro. Es una parte muy importante para hogar y también para el planeta. Que los productos por sí solitos, haciendo unos pequeños pasos, el consumidor puede mantenerlos para toda la vida. Es por eso que piensa en el diseño y está tratando de innovar cada rato para ser de acuerdo a las necesidades de cada consumidor. ¡Suscríbete al canal!